Ando siempre tranqui cuando mueve ese cuerpo Porque tu movie se mueve siempre en mi sudento Falla, falla, siempre cuando pienso Falla, falla, cuando mueve ese cuerpo Y lari, lari, le, eh Mise, piloto, pie, Mise Rap freestyle, sin comentario récord Mise Ay, amor, venga Acá, todo es real No hay nada que creer Solo entregame todo tu ser Ay, amor, corazón Mi luna y mi sol Mi única razón My peace and love Ya, no hay nada que perder Pero todavía hay mucho por hacer Compláceme que yo te voy a complacer Tú y yo nos fuimos Ya nos proyectamos Ya la vemos Quiero decirte Quiero con laserte Hacerte sentir Que mi corazón es para ti Ay, amor, ven pa' acá Todo es genial No hay nada que perder Solo entregame todo tu ser Ay, amor, corazón Mi luna y mi sol Mi única razón My peace and love Ay, amor, no hay nada mejor Que estar contigo por el mundo y su alrededor Juntos miremos Juntos miremos el color Probemos el sabor Vamos adelante sin temor Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero complacerte Quiero complacerte Hacerte sentir Que mi corazón es para ti Ay, amor, ven pa' acá Todo es genial No hay nada que perder Solo entregame todo tu ser Ay, amor, corazón Mi luna y mi sol Mi única razón My peace and love Sabes lo mucho que te esmigo Hoy en día con tu alegría yo rimo Estar a tu lado es mi destino Gracias a Dios el divino Por ponerte en mi vida y en mi camino En mi camino tu sonrisa me iluminó Tú me hiciste de mi alma y siempre me goza Tú me hiciste que mi corazón empiece a latir Es que siento que no puedo yo fingir Eres mi verdad y no puedo yo mentir 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 Ay, amor, ven pa' acá Todo es genial No hay nada que perder Solo entregame todo tu ser Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video